¡Suscríbete al canal! ¡Un gusto verte! ¡Ay, pero mira qué mesa que me tienes preparada! Ya veo que hay carne asada. Si hay carne asada, tiene que ser de Argentina, ¿no? Claro, es aparellada porque argentinos son famosos en todo el mundo por hacer la aparellada. Y como ahí está verano, también comen carnes frías, como por ejemplo el viteltoné. ¡Ah, el viteltoné! ¿Y viteltoné? ¿De dónde viene el viteltoné? Es una tradición europea, básicamente italiana. Y comen muchas cosas frías, por lo bien decías, porque es el comienzo del verano. Como veo que hay ensaladas... Ensaladas, sí, ensaladas de todo tipo de frutas, todo frío. Y para tomar, la sidra y cerveza bien fría. O un vinito. O un vinito. Y en este caso, Anita, tenemos la cena navideña mexicana, ¿verdad? De verdad. ¿Con el pavo? En México el pavo se llama guajolote. Guajolote. Desde muchos años, los aztecas lo comían, lo ofrecían a los dios de la guerra. Cuéntame, ¿y esto? Son los tamales. Tenemos tamales de carne de res, que es servido con la salsa roja. El tamales de carne de pollo con la salsa verde. Ay, delicioso. ¿Y la ensaladita? Se llama salada de nochebuena. Está hecha con betabel, naranja y lechuga romana. Y esto, a esto me encanta. Ponche de fruta. Bueno, en esta ocasión, Ana, veo que te llena de orgullo presentar esta mesa. La típica cena navideña brasileña, ¿verdad? Sí, de veras. Tenemos pavo y se come con farofa. Farofa es una harina de yuca, que es bien seca y es sarteñada con mantequilla. Y la gente hace con todo tipo de mezcla. Esta, por ejemplo, tenemos aceitunas. También tienen nueces, almendras. O sea, que también tienen un poco de Europa, ¿verdad? Con los países fríos. Sí, de toda Europa. Desde España, Italia. Bueno, se ve delicioso todo. Así que, como siempre, yo voy a probar. Bueno, Anita, en esta ocasión tenemos enfrente la típica cena navideña, ¿de dónde? De Nicaragua. Nicaragua. Cuéntame un poquito. El platillo típico, el cerdo relleno de verduras. ¿Y esto? Este pavo y gallina rellena también. Veo el pan, delicioso. Pan casero, salido del horno calientito. Calientito. Así es como los nicaragüenses festejan la noche buena. Ana, y en esta ocasión tenemos la cena navideña de... Venezuela. Venezuela, cuéntame un poquito. Estaba mirando este. Está muy rico, ¿verdad? Este es pan de jamón, que tiene jamón, queso, aceitunas y pasas. Uy, qué delicia. Está bien rico. Y también, lo plato principal es la ayaca. Es una masa de maíz que puede ser con carne de cerdo, carne de pollo y también o carne de res. Bueno, es una mezcla también de distintos sabores para la mesa navideña venezolana. Bueno, Ana, ahorita vamos a hablar de Colombia para las navidades. Cuéntame, ¿qué comen? Comen pavo relleno. Pavo relleno, delicioso se ve el pavo. Y las festividades empiezan en el día 7 de diciembre con la noche de las velitas. Yo he escuchado que la noche de las velitas es lo más espectacular que hay en Colombia. Belísimo, muy rico. Pues bueno, una feliz Navidad para todos los colombianos. Hemos dejado lo más dulce para el final. Cuéntame. Vamos a hablar entonces del postre de Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico divino. Son postres hechos con coco y mi favorito es tembleque. Tembleque, ¿cómo sé? ¿Qué tiene tembleque? Es con leche de coco, maicena y azúcar. Y un poquito de canela es divino, mira, cómo es cremoso. La consistencia, delicioso. Y usan mucho coco en los postres en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, casi mucho coco. Delicioso. Bueno, ha llegado el momento de brindar a Anita. Sí. Felicidades. Y no importa de dónde seamos ni qué plato pongamos en la mesa, lo importante es pasar estas Navidades en familia. ¿Bueno? Sí. Felicidades.